...que te llevará mucha alegría, por el salvador. ¡Buenos días, gente! Reír, comer, bailar, nos da felicidad. Sentir mi vida al mar, nos llena de bondad. Saber tu valor, te lleva a explorar todo tu potencial. ¡Tú corres salvador! 8 de la mañana, 30 en punto, señores. Arrancamos con Ola El Salvador, mitad de semana. Y mire qué rico esta canción para iniciar así este miércoles. Miércoles, señores, qué emoción. Ya casi se nos va a terminar la semana. Y bueno, arrancando con el programa, les contamos que ustedes no se pueden ni siquiera levantar un segundo porque tenemos tantos temas y vamos a iniciar con este. Llevamos cocina y nuestro chef nos va a hacer una receta que desde ya todas queremos probarlo. ¿Qué va a ser? Un pollo cremoso. Los ingredientes que va a utilizar le van a sorprender. Así que quédense en nuestra sintonía porque tenemos mucho que contarles. Aparte que tenemos tendencias. Las tendencias están buenísimas para todos aquellos que tienen mascota. Se van a sentir identificados con este test del perro guardián. Así que no se lo pueden perder porque no solamente tenemos esta información, sino que traemos mucho más. Y mis compañeras nos van a contar. Así es. Buenos días, mundo. Buenos días, El Salvador. ¿Cómo se encuentran? Oh, oh, oh. Oh, oh. Ay, con buena energía en este miércoles. Qué amaneceres más espectaculares los que nos está dando. Dios, mire estos días. Se acerca ya el verano. Eso me puse a pensar justo hoy porque teníamos un arcoiris magnífico, perfecto. Mucho violeta, esos cielos de púrpura y oro. Hoy abuega amanecer. Si usted se lo perdió, mañana está invitado a que también lo disfrute porque están increíbles. Y eso me saca una sonrisa enorme, mire, para que todos ustedes puedan ser contagiados. Y para que iniciemos una buena mañana, acompañados de buena información, como ya Ana y Anzi les dijo, y de todo lo que vamos a tener hoy. Recuerde que hoy es miércoles de nuestra sección 1 más 1, igual a 1. Es decir, vamos a estar hablando acerca de las parejas, ¿verdad? Psicología de pareja. Hoy vamos a hablar del tema de si mi relación está sana o está enferma. ¿Cómo la considera usted? Vamos a estar sabiendo las diferencias, vamos a conocer las diferencias. Sabremos un poco acerca de una verdadera relación sana o cómo es una relación enfermiza para que usted lo conozca y para que desde ya también pueda siempre hacer sus consultas. A nosotros nos encanta responderles en vivo con los expertos acá en Ola El Salvador a través de nuestro WhatsApp para que usted ahí siempre esté conocedor de sus temas y tenga sus respuestas de manera inmediata. Además de eso, también tenemos nuestra sección de horóscopo con Luis Fernando Mencos. No se lo puede perder, siempre él desde algún lugar de los Estados Unidos nos va a estar visitando para darles a ustedes qué dicen los astros, ¿verdad? Más adelante. Además de eso, mucho más que vamos a estar compartiendo en esta mañana. Esperamos que se encuentre magníficamente bien. Provecho si nos acompaña con ese desayuno delicioso. Y saludos para todos los que siempre se encargan de poner la señal de Canal 12 en todos sus negocios. Entonces arrancamos. ¿Y quién nos hace falta saludar? La Dani. Buenos días. Buenos días. Miren qué bonito este miércoles. Ya mitad de semana, así de rápido va pasando la semana. Ay, mire, con esta canción a uno le cuesta concentrarse porque quiere bailar un poquito. Nos inspira también a seguir luchando por nuestros sueños. ¿Cómo amanece? ¿Cómo está desde ya? Actívese en nuestro WhatsApp y déjenos los buenos días. Cuéntenos qué le ha pasado. Si tiene cumpleañeros también déjenos porque ya vamos iniciando un nuevo mes y se vale cantar. Miren, nuestro canto no es muy bueno, pero ponemos una canción al fondo que es bonita, es súper bonita. Y por supuesto que todo El Salvador sepa que su familiar, su esposa, su novia está chichida. Manteles largos. Miren, traemos muchos temas importantes. ¿Cómo podemos olvidar el notiola que no puede faltar aquí en Olé El Salvador? Y es que, ¿saben? Traemos noticias que están bastante tristes. Y es que se imagina usted que un búnker de la Guerra Fría está usado ahorita. Lo están utilizando miles de ucranianos para poderse resguardar esto y mucho más. Siempre lo estamos actualizando de todo lo que está pasando alrededor del mundo y de los temas que más están sonando en redes. También recuerde, le traemos los temas principales del día y vamos a hablar acerca de los riesgos psicosociales en la mujer. Si usted tiene alguna duda de cualquiera de esos temas, usted desde ya ahorita mismo lo puede poner a través de nuestro WhatsApp porque nosotros estamos muy atentos de ustedes. Así que, ¿se imagina? Ya ve de todo un poquito, ¿verdad? Comida, noticias, entretenimiento, diversión. Usted lo tiene todo completo con nosotros y, por supuesto, tenemos invitados especiales para que usted se quede junto a nosotros y se divierta durante toda la mañana hasta las once y media. Nosotros le aseguramos que va a pasar muy entretenido y, por supuesto, que sí. Qué contento de ya tenerlo aquí con nosotros. Así, de esta manera, bailando con buena música y, por supuesto, con las mejores vibras. Nosotros iniciamos Hola El Salvador. Niños, vamos, estamos aquí porque vamos con una receta espectacular. Vamos a hacer un pollo con yogur natural. Así que, nada, esperamos que lo disfruten un montón. Y aquí, en la sección más rica de Hola El Salvador, pendiente de todo lo que traemos. Vamos a pausa. Para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande, en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante, por todos lados, esta canción. Desde Cabula hasta Curacao, desde el Callao hasta Panamá. Yo solo quiero pecar en la radio, para ganar mi primer millón. Para comprarte una casa grande, en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante, por todos lados, esta canción. De Guayaquil a Santo Domingo, desde Tijuana hasta Salvador. De eso vamos a hablar. Hágase la pregunta. ¿Nuestra relación de pareja está sana o enferma? Y para ir desarrollando este tema, ya tenemos a nuestra invitada especial, Isabel Camarena. Hola. Muchísimas gracias. Qué gusto estar aquí con ustedes y con este tema tan importante. Y antes de que se pregunte si nuestra relación de pareja está sana o enferma, vamos a desarrollar unos puntitos que viene, se llama la familia y las emociones. ¿De dónde vienen nuestras emociones? Porque muchas veces cuando estamos en la relación de pareja y de repente nuestro cónyuge, nuestro novio, nuestra novia nos pregunta algo. Ya, ya, ya te contesté, porque siempre me preguntan lo mismo. Y el otro dice, ¿y por qué está enojada o por qué está enojada? ¿Qué le he hecho? ¿Qué le he hecho? Si solo le estoy preguntando, ¿qué vamos a desayunar? ¿Qué bipolar sos? Claro. Y muchas veces llegan a la clínica los pacientitos y dicen, mire doctora, yo de verdad no sé de dónde me sale tanto enojo. Sí. O sea, yo no sabía que se heredaban las emociones. De eso vamos a hablar precisamente. Claro. No es de que se hereden, sino que como estamos viendo un modelaje, desde el vientre estamos escuchando a papá y a mamá, cómo se relacionan, cómo interactúan, este mami te va transmitiendo también en el vientre todas las emociones. Entonces, el bebé nace ya con esa carga genética emocional y aparte el modelaje, ¿verdad? ¿Cuántos años tenemos de modelaje con nuestros padres? ¿Toda la vida? Toda la vida, desde que nacemos. Desde que nacemos. Entonces, si tú te fijas, hay familias que se parecen. Hay familias que son muy dramáticas o muy vulnerables o muy simpáticas, ¿verdad? Sí, es cierto. Y cómo pasa, Isa, cuando a veces yo he escuchado de que dicen, tenés el mismo carácter de tu papá. Exacto. Pero a veces este papá es un papá ausente. Sí. Pero, ¿cómo es que entonces tiene este carácter si el papá no permanece con la persona? Por lo poco que te relacionas con él. Ajá. Y también la genética. Entonces, ahí eres igual a tu papá. Porque absorbemos como esponjita. ¿Sí? Ajá. O sea, que el carácter en una parte sí se hereda, porque dicen que solo se puede moldear. Porque desde chiquitos solo moldeamos. O bueno, los docentes son los que empiezan porque es el primer contacto también que los niños tienen después de su hogar. Empiezan a moldear ese carácter de los niños, pero no los podemos cambiar. No. Genéticamente ya venimos constituidos con ese temperamento, con ese carácter, con esa forma de ser. ¿Y la personalidad? La personalidad se moldea. Ok. Entonces, ya venís con esa carga genética y con el modelaje. Entonces, con la educación se va construyendo la personalidad. Por ejemplo, ese niño iracundo que para todo golpea desde bebé. Se da la mordida, se da la cachetada, ¿verdad? De ese bebé. Ya tiene una carga genética con ese temperamento colérico. Entonces, se va a ir moldeando a través de la educación y de la historia personal. Entonces, las emociones, por supuesto, que las traemos desde el vientre. Entonces, es importante que identifiquemos, a ver, ¿cómo es mi familia? ¿A qué tipo de familia pertenezco? ¿Somos iracundos? ¿Somos desesperados? ¿Somos alegres, amorosos, cariñosos? Y todas esas emociones que no nos gustan, tratar de aprender a manejarla. Y ahorita vamos a ver en la educación emocional cómo vamos a manejar las emociones. Porque hay que identificar de dónde venimos y cómo somos. Y analizar a ese papá, a esa mamá, a los hermanos y a mí mismo. Nos educan para todo. Para las matemáticas, para el inglés, para todo nos educan. Pero no nos educan a manejar las emociones. Solo te dicen, cállate, niño, ya no estés molestando, ya no llores, no seas berrinchudo. ¿Verdad? Sí, los niños no lloran, dicen. Sí, o ya vas a empezar a llorar. ¿Crees que con las lágrimas todo? O no pelees, no golpees. O, ay, ¿por qué estás tan alegre? Cállate, mucha bulla hace. Sí, es cierto. Solo nos regañan. Pero no nos educan a manejar las emociones. Reaprendizaje emocional. Una vez que yo identifico, a ver, qué emociones me están cargando, a ver, la ira, la tristeza, los celos, la inseguridad, la frustración. ¿Qué emociones me cargan negativamente que obstaculizan mi relación de pareja y mi relación con los demás? Tengo que identificar. A lo mejor respondo de una forma agresiva. ¿Y de dónde viene esa agresión? A lo mejor me está conectando a algo de mi historia, porque así contestaba papá o mamá, así me contestaban. Entonces, yo de alguna forma respondo de la misma forma. Entonces, a la hora que yo identifico qué es lo que yo siento, empiezo a decir, vaya, entonces, en la educación emocional, estoy sintiendo enojo. ¿Qué tengo que hacer con este enojo? Inhalar y exhalar. Hacer una pausa. Poder analizar qué es lo que me está causando el enojo para poderlo expresar de forma asertiva. ¿Qué es asertividad? Decir lo que siento y lo que pienso de una forma responsable. Yo me siento de esta forma. A mí no me gusta tal cosa. Me gustaría lo otro. No, tú me haces enojar. Y sin dañar a los demás también, Isa. Exacto, sin dañar. Por eso no podemos usar el tú. Porque tú me haces enojar a Nayancey porque me crees para los pelos cada vez que me pregunto. Tú te vas a poner a la defensiva. Ya cambió la comunicación. ¿Sí? Entonces, tenemos que reeducarnos emocionalmente. Pero para reeducarnos emocionalmente, tenemos que identificar nuestras emociones. Y usted haga el ejercicio. ¿En qué se parece a su papá? A su mamá, emocionalmente hablando. A sus hermanos. ¿Qué tipo de familia es a la que usted pertenece? Una familia de amor, de abrazos, de besos, en los que se hablaba, se conciliaba. Obviamente es que tenían diferencias como todas las familias. Sí. Pero podían hablar, encontrar soluciones. O una familia en la que no se hablaba de las cosas. Y entramos a analfabetismo emocional. Que ustedes han escuchado por ahí la doctora Nancy, ¿se acuerdan del programa? La sexóloga. Hablaba mucho, mucho de ese analfabeto emocional. ¿Y qué es el analfabeto emocional? Es la persona que no controla sus emociones y la persona que no identifica sus emociones y no las puede expresar. Muchas veces pertenecemos a familias, a familias analfabetas emocionales. Que no se habla de lo que siente. Todo está bien. Y eso puede suceder, Issa, porque tal vez cuando están pequeños los hijos no se les pregunta. Claro. ¿Cómo te fue en el colegio, en la escuela? Contame, quiero saber qué pasó. Claro. Todo esto. Sí. Porque como no hay esa comunicación, esa cercanía de que sentís, cómo estás, qué te gusta, qué no te gusta. Cómo te fue con ese amiguito, cómo te sentiste con ese amiguito cuando estuviste compartiendo el refrigerio. Hablamos sobre lo que hacemos. Y te fue bien en la nota y en el examen y en la exposición. Sobre lo que hacemos. Pero no hablamos sobre lo que sentimos. Inclusive en la pareja, no hablamos sobre lo que sentimos. Y a veces las mujeres dicen, ay, me siento de tal forma y yo quisiera. Y el hombre, ¿y tú qué sentís? ¿Ah? Ajá. Yo no respondía. A mí me pasaba un montón porque yo me acuerdo que recién conocí a mi esposo. Él, yo siempre llegaba y siempre le decía, ¿estás bien? Pero era la pregunta que yo tenía todos los días y a cualquier hora. Y quizás se la hacía como cuatro veces al día. ¿Estás bien? Y él me decía, no entiendo por qué me haces esa pregunta. O sea, ¿por qué me estás preguntando si estoy bien, si sí estoy bien? Y yo no, pero o sea, yo quería saber cómo se sentía. Sí. Entonces, ya hay un momento en que ya se acostumbró porque cada rato le pregunto, ¿estás bien? Ajá. Pero porque yo a veces lo veo que he estado frustrado porque algo no salió, porque algo del trabajo o algo así, ¿verdad? Pero sí, es raro que nosotros preguntamos, ¿cómo te sentís? Sí. O es como cliché, el cómo estás, bien. 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 Y estamos súper mal, pero no decimos lo que sentimos. Sí. Porque nos da pena, porque no lo identificamos, porque no es la persona y para qué la voy a cargar. Tenemos miles de cosas. Entonces, la invitación ahorita que toda la familia nos están viendo es que usted aprenda a hablar en familia sobre lo que siente. Pregúntele a su hijito, chiquito, adolescente, adulto, ¿cómo te sentís? Al principio decir, bien, ¿y cómo es bien? Normal, ¿y cómo es normal? Hay X. ¿Verdad? Sobre todo si es adolescente. Ay, mamá, no me hagas una de esas preguntas. ¿Qué va a preguntar? Ajá. Ay, se me gustaría que hablaramos en familia de cómo nos sentimos. Fíjate que yo me siento súper alegre porque tuve este logro, porque vi a esta persona. Porque hoy me siento muy linda. Entonces, empiezas a poner el ejemplo. Y también para el papá. Es buenísimo que los hombres, los papás, hablen con sus hijos sobre cómo te sentís. ¿Y cuál es ese beneficio de uno expresar? Porque, bueno, creo que las tres ya lo hemos experimentado, de uno expresarse y se siente súper bien en el cuerpo. Son cargas que uno puede liberar. Pero, ¿qué otro beneficio puede tener también en empezar así? O tal vez hay parejas que nos están viendo y que nunca lo han hecho. ¿Y cuáles son esos beneficios que van a experimentar? Que usted va a poder establecer una relación de pareja y relaciones interpersonales sanas. Cuando tú empiezas a hablar de forma asertiva sobre lo que sientes y sobre lo que necesitas. Porque el otro no te va a adivinar. Por ejemplo, cuando tú ves o veías a tu novio, ahora esposo, que estaba estresado, ¿estás bien? ¿No? Mi amor, ¿cómo te sentís? Contame. Entonces, ya el otro, fíjate que me siento frustrado porque este proyecto tal y tal, ok, y ya te empiezas a ser empático. Ay, entiendo tu frustración. Y a lo mejor empiezan a haber alternativas. Ajá. Porque nos movemos con clichés. Y usted identifique también sus relaciones de amistad. Pero yo creo que por eso las mujeres nos sentimos más tranquilas cuando salimos entre nosotras. Porque hablamos mucho. Porque a mí ya me ha pasado, y no sé si le ha pasado a ustedes, que te puedes caer cinco minutos, por favor. Solo cinco minutos porque ya me ahogaste con tus palabras. Quiero que te calles. Y es, o sea, está bien. Uno tiene que respetar porque, ¿sabes? Está ocupado. En mi caso yo siempre lo abordo cuando está ocupado. Y le vengo y le cuento y le cuento. Yo no me callo. A mí me tienen que callar, ¿verdad? Para que yo ya diga, sí, voy a que respire. Y yo también voy a ir a respirar, voy a hacer otras cosas. Por eso es que me gusta salir con amigas. Claro. Porque yo hablo, 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 hablo. Y luego va, hoy es tu turno, ¿verdad? Y habla, 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 habla. Y aprendemos también a escuchar. Y hablamos sobre lo que sentimos. Cuando somos amigas, amigas. Sí, sí, eso sí. Cuando tenemos confianza. Hablamos sobre lo que sentimos con el esposo, con la mamá, con el trabajo. Y esto me pasó, y entonces me sentí de tal forma. Sí, con la que tenemos confianza. Sí, con tu amiga, amiga. Porque de repente, si no tenemos confianza, no vamos a mencionar nada. Porque sabemos lo que esa persona nos va a decir. A veces va a ser como un consejo o tal vez como regaño, pero no queremos que nos den consejo o regaño también. No. Hay días que no queremos eso. Solo que nos escuchen. Solo que nos escuchen. Solo que nos escuchen. Ni te... No. Solo escúchame, ¿verdad? Sí. Esa es la parte de saber escuchar también. Claro. Que no es para todos. Claro. Entonces, la invitación es que usted empiece a manejar esto de las emociones en su familia y le pregunte a su esposo que usted también exprese cómo se siente y a sus hijos. Porque tenemos que tener esa educación emocional. Tenemos que hacerlo ya. O sea, cómo identificarnos las emociones, poderlas manejar y después poderlas expresar. Porque si no, seguimos con las rabietas en el tráfico, pitando, insultando, echándole el carro, el bus al otro. Porque como estamos emocionalmente analfabetos, porque no sabemos lo que sentimos ni nada, entonces nuestros enojos, nuestras frustraciones salen. Sí. Y tenemos que parar a nivel mundial, ¿verdad? Y educarnos qué sentís, qué necesitas y exprésalo. Pero exprésalo sin rabia, sin acusación y sin insulto, porque si no va a ser un conflicto. De forma asertiva. Acuérdese. Identifique su emoción. Respire. Reflexione qué le está causando esta emoción. Y ya que esté tranquilo, de forma asertiva se acerca a la persona y habla de forma responsable. Yo me siento de esta forma, ante esta situación, me gustaría que pasara esto o necesito tal cosa. Aunque el otro le diga que no, pero usted ya lo expresó. Porque si no expresa, se va cargando, se va llenando el vasito y después va a ser una gran derramadera. ¿Cuánto es un tiempo como prudencial de espera? Porque en mi caso hay ciertas emociones, por ejemplo, cuando tengo ira, por ejemplo, o hay mucha tristeza, yo soy de las que se espera y espero sentirme mejor para expresarlo. Muy bien. Sí, no voy a expresar, pero me espero. Sí. Pero me ha ocurrido en muchas ocasiones que me espero demasiado. Ok. Entonces, ¿cuánto sería como? Sí, pues sí, ¿cómo sería un tiempo prudencial en realidad? Porque yo ya me he dado cuenta que a veces espero demasiado y no tuve que haber esperado demasiado. Claro. Entonces, cuando tú ya te sientas tranquila, en ese momento. Cuando no te esté rebalsando la emoción. Entonces, si necesitas media hora, una hora, medio día o un día completo, y al día siguiente ya abordas el tema. Pero no podemos esperar una semana ni un mes, ¿verdad? Sí, sí, son las relaciones interpersonales, son bien difíciles, son complicadas realmente. Y nos herimos de forma continua, sin querer. Sí. Sin querer. ¿Y quién te hiere más? Tu familia, tu cónyuge con el que vives, con quien estás compartiendo y teniendo expectativas de amor y de estabilidad. Entonces, con esto nos vamos a ir a si tu relación es sana o si tu relación es enferma. Porque muchas veces encontramos que la relación de pareja se enferma porque como venimos heridos y somos analfabetas emocionales, entonces estamos como niños, cada quien jalando para su lado. Ah, no, yo quiero esto y tienes que hacerlo. O sea, dice que si yo identifico todos estos puntos, puedo romper el patrón. Claro. Puedo, puedo. Porque si estoy en una casa donde mi papá es machista, yo tengo una relación y también voy a ser machista con mi pareja, de alguna u otra manera tengo que romper ese patrón. Claro, tengo que tener educación emocional y reaprender. Porque cómo te tienes que acordar en el momento de no ser así. Claro. Y tu pareja te lo está diciendo de forma continuada. No me mandes, no me controles, qué machista eres o qué feminista eres. Sí. ¿Verdad? Porque ya estamos viviendo las dos cosas. Sí, las dos cosas. Sí. Entonces, ¿y de dónde me viene lo feminista? ¿Ejemplo? Ajá, sí, sí. Ah, porque yo vi a mi mamá que es sumisa y que el papá la controlaba. Entonces, yo me... Este es un ejemplo. Entonces, yo me prometí a mí misma desde adolescente que yo no iba a permitir que ningún hombre me pusiera la pata encima. Ajá. Entonces, sí, sí, pero esa no es mi vivencia. Esa fue la vivencia de mi mamá. Y yo tengo un hombre complemento que me apoya, que trabajamos en equipo. Entonces, yo no puedo salir con la espada de esa imagen. Sí. Sí, a veces lo tomamos como al extremo, ¿verdad? Sí. A mí me gustaba mucho un ejemplo que es bien popular, creo yo, en redes sociales, que habla acerca de un padre alcohólico que tuvo dos hijos. Y uno de ellos es bien exitoso y no toma, no es alcohólico. Y el otro es alcohólico, tal cual el papá. Y les preguntaban a los dos por qué vivían así. Y los dos respondían, porque tuve un papá alcohólico. Entonces, siempre fue como el lado que ellos decidieron seguir. Así es. Ajá. Porque por ahí dicen, hijo de alcohólico, va a ser alcohólico. Mentira. Cada quien toma sus decisiones. Entonces, si producción nos puede poner la primera diapositiva para que usted identifique si su relación es sana. Y después nos vamos a ir a la relación enfermiza. Y después nos vamos a ir a cuando ya la relación ya tiene mucho tiempo. Y si viven una relación enfermiza, ¿cómo se maneja? Yo no alcanzo a ver. Mi pareja me acepta tal y como soy, esa es la primera. ¿Tienes una relación sana? Mi pareja me acepta tal y como soy. Usted escriba, conteste sí o no. Y vaya contabilizando su sí. Entonces, tu pareja te acepta tal y como tú eres, sí o no. La segunda manera. ¿Actúo con naturalidad y no intento ser alguien más para que me acepte? Ok. ¿Actúo con naturalidad y no intento ser alguien más para que mi pareja me acepte? Usted conteste sí o no. Esas son las preguntas. Esas son las preguntas. Ajá. Ok. También dice, ¿confío en mi pareja? Ok. ¿Sí o no? Esto es solo de sí y no. Sí, solo sí o no. Sí y no. Vaya contando. Ah, sí, porque no hay media. No, solo sí o no. No hay media. Ajá, no hay medias. Ok. ¿Mi pareja me apoya en los malos momentos? Ok. ¿Sí o no? Ya llevamos cuatro, entonces vaya contabilizando. Ajá. Y ahí dice, ¿mi pareja me apoya para seguir adelante con nuevos proyectos? Pregunta. Ajá. ¿Compartimos nuestros logros? Ajá. Y de ahí dice, ¿nos turnamos para escoger una película en el cine? Ajá. Y dice, frecuentamos tanto a sus amigos como los míos. Ok. Son dos, cuatro, cinco, seis, ocho preguntas. Sí. ¿Cuántos sí tuvo? Contabilícelos. ¿Cuántos sí tuvo? De esas ocho preguntas, ¿cuántos sí tuvo? Si usted tiene cuatro o más sí, usted está viviendo una relación sana. ¿Cuatro o más? Cuatro o más sí, está viviendo una relación sana porque es una relación de equilibrio en la que comparten, en la que se apoyan, en la que trabajan en equipo. Esto es una relación sana. ¿Usted está viviendo una relación sana? Bueno, ya contestó a este cuestionario. Y acuérdese que siempre en nuestras redes de Facebook, de Hola El Salvador, está el programa y también los cuestionarios. Esto de nos turnamos para escoger una película en el cine también aplica a si nos turnamos para escoger qué vamos a comer. ¿También? O para cosas así aleatorias que hay que elegir o decidir. Claro, películas, paseos, comidas, Netflix, o sea, lo que sea. Porque hay parejas en las que usted puede ver que solo uno es el que dice a dónde se va a ir y lo que se va a hacer. Entonces esto te habla de una persona controladora, enferma, y hay que ver su historia personal. En mi caso doy tres opciones. Y digo, las tres me hacen feliz, porque mi novio trabaja pensando mucho y a veces me dice, no tengo ganas ya ahorita de tomar decisiones. Me dice, tómala tú, y yo le doy tres opciones y le digo, las tres me hacen feliz. Entonces para él es más fácil escoger de esas tres opciones y él dice, ah, ok, de esas tres me gusta esta. ¡Ay, mira qué bonito! Porque las mujeres siempre son un conflicto, ¿qué a dónde vamos a comer? Ahí sí. Entonces yo decidí siempre tener tres opciones, perdón, a la mano y ya que de esas se coja. Buenísimo, trabajo en equipo. Yo le doy tres opciones, pero si es que coge una de esas que no quería. Entonces no la des como opción. No le doy como opción, no le doy como opción, no le doy como opción, no le doy como opción. Es más infeliz, digo yo. Claro. Nos vamos a la segunda diapositiva, producción, por favor. Vamos a ver si usted está en una relación enfermiza. Ajá. Y aquí es diferente, aquí no es cuestionario, sino que aquí son síntomas o signos de alerta. Ok. Si está en una relación enfermiza. Ajá. Dice por ahí discusiones y enojos frecuentes. Ajá. Sí. No nos sentimos a gusto con la manera de ser de nuestra pareja. Ajá. No nos ponemos de acuerdo al tomar decisiones. Algunos de los dos dominan la relación y dice qué se debe hacer. También dice nos sentimos inferiores a nuestra pareja. Con frecuencia, pensamos con frecuencia que nuestra pareja nos quiere lastimar. Entonces, si usted tiene estos signos, si usted se siente de esta forma de que mi pareja me quiere lastimar, no nos ponemos de acuerdo, discusiones frecuentes, él o ella siempre quiere controlar. Estos son signos de alerta que usted está en una relación enfermiza. Entonces, si usted todavía no vive junto, entonces tiene que ponerle ojo a esto, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué me quiere controlar? ¿Por qué estamos discutiendo de forma frecuente y abordar el tema? Y ahí entra el círculo de violencia también. Claro. Porque a veces como mujeres caemos en este círculo, pero no lo identificamos. Sí. Porque cabal, estamos tan enamoradas que decimos, ay, no, es que mira qué lindo cómo me cuida, no quiere que me ponga esto porque, ay, qué lindo me cuida. Pero no es así, en varias ocasiones no es así. Sí, no es tan. No estamos viendo lo que hay atrás, ¿verdad? Ajá. Del que me cuida a que me quiere controlar y eso es violencia, violencia psicológica, ¿verdad? Y después de la psicológica pasa a la física. Entonces, si usted tiene de estos signos que acabamos de hablar, si están en su relación de pareja, identifíquelo y abórdelos con su pareja. No deje que sigan creciendo, porque si usted permite que sigan creciendo, en unos segunditos vamos a ver la tercera diapositiva, cuando ya está durante mucho tiempo en una relación de pareja enfermiza, lo que pasa. Ajá. Y eso se puede mejorar, Isa. Claro que sí. Por ejemplo, acabamos de leer la relación enfermiza y si hay alguien que dice, tengo todo esto, lo puedo mejorar o definitivamente no es mi pareja. Si usted todavía no vive con él, si todavía no tiene un compromiso ya de una familia, corra. Sí, sí. No, no, es una relación enfermiza, ¿qué le espera? Pero si ya está en un matrimonio o en un compromiso de compartir juntos, es abordar cada uno de estos temas, ¿verdad? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué estamos discutiendo por todo y por nada? Mira, yo me siento controlado o controlada hasta con la ropa que me voy a poner. Entonces, platica, o sea, tomemos estrategias para solucionar la problemática. Y cuando usted ya está en una relación enfermiza durante mucho tiempo, ¿qué pasa? Depresión. Sí, alteración en el apetito también. Cambio de peso. Y problemas de sueño. Ansiedad. Cansancio. Sentimientos de inutilidad o culpa. Problemas de concentración también. Y por último, intentos de suicidio. Imagínense, si usted pasa años en una relación enfermiza, su cuerpo físico y emocional se empieza a deteriorar. Viene la depresión, ¿qué sentido tiene la vida? Ya no tengo proyectos, ya no quiero arreglarme, estoy súper triste. Alteración de sueño, insomnio o dormir demasiado. Cambios en el apetito, como demasiado o no como. Sobrepeso, delgadez. Dice, pero a veces cuando una mujer cae en este tipo de relaciones y lo comunica, lo trata de decir, a veces el hombre no lo toma de buena manera. Porque hemos conocido casos también de que los hombres han matado a su cónyuge, a su compañera de vida, solo porque no les hicieron caso. Y eso pasa. Entonces usted tiene que estar, usted, mujer, hombre, tiene que estar alerta, cuidándose física y emocionalmente. Y si usted está en una relación de maltrato, de abuso, usted tiene que tomar decisiones. Y no callarlo. Decirle a sus parientes, a su familia, lo que está sucediendo y tomar decisión si va a dejar a la persona. Porque no se va a esperar a que le ponga el ojo morado y después que la mate. Porque, a ver, los feminicidios, los feminicidios, no es de un día para otro. Primero fue la violencia psicológica, después el ojo morado y después la quebrada de costillas y después el asesinato. No solo los hombres matan a las mujeres, también hay mujeres que matan a hombres, esta violencia. Entonces tiene que poner alto, tiene que cuidar su corazón y no aferrarse a una relación enferma. Aunque ya vivamos juntos. Porque si ya vivimos juntos y estamos en esto de la depresión, la ansiedad, en la tristeza absoluta. Y he hablado 20 mil veces con la pareja. He buscado la ayuda psicológica, la espiritual. Y no hay cambio en nuestra relación, tiene que tomar decisiones de separación. ¿Cómo se lo comunico a mi hija adolescente que esto le puede llegar a pasar a ella? Porque ya en esa etapa, pues sí es inevitable que no vayan a tener novio, ¿verdad? Claro. Y de repente nos enamoramos. No me diga que usted nos enamoró a los 15 años. Por supuesto, sí me enamoré a los 15 años. Claro. Y nos íbamos a casar. A casar la vida juntos. Pero resulta ser que no era un príncipe azul, sino que, pues sí, ¿verdad? Detrás de eso había otra cosa más. Sí. Entonces, ¿cómo se lo digo? Porque ella no me va a hacer caso. Pero de alguna u otra manera se lo tengo que comunicar. Claro. Le tengo que decir que tiene que tener cuidado. Primero el ejemplo. Porque si usted está viviendo en una relación caótica de insultos, de violencia y de platos que vuelan, entonces por más que usted le diga con palabras, ella tiene el ejemplo. Sí. Acuérdese de la familia y sus emociones. He visto en mi casa que mis padres discuten, se avientan los platos, pues entonces yo voy a establecer una relación enfermiza igual. Es normal. Por más que tú le digas, no hijita, pero que a ti no te pase eso, porque tu papá y yo somos diferentes, pero tú tienes que tener una vida de respeto, sí, pero ¿y cómo? ¿Y cómo es una vida de respeto si nunca la he visto? No, no vas a ver. No. Entonces ella va a actuar de la misma forma como actúa o su mamá o su papá, con quien esté más identificado. ¿Tenemos una pregunta? Sí, dice, ando con una persona hace un mes, pero él es un hombre tan desconfiado que quiere que le mande fotos, dónde estoy, con quién estoy, a qué hora llegue a mi casa. La verdad yo no me siento bien que me esté controlando demasiado. ¿Es normal eso? No es normal. Usted tiene un mes de relación, él no es su dueño, entonces empiece a establecer límites desde ahorita, porque ¿se acuerda la diapositiva de la relación enfermiza? Que uno o los dos quiere controlar, entonces no le mande fotos, ni ubicación, ni a qué hora llegó a su casa. Usted solo le tiene que decir, o quisiera decirle, voy a salir con mis amigas, más o menos voy a regresar a tal hora, punto. Debería haber confianza. Debería haber confianza, y desde un inicio. Sí. Porque si no, olvídese, la va a tener, pero así, ¿verdad? Entonces, desde el inicio empezamos a identificar si es sana la persona con la que estamos. Y cómo estoy yo también en mi sanidad, porque si yo empiezo con ese controlismo. Pero yo también pienso a veces que nosotros acostumbramos a nuestra pareja. Sí. Independientemente, mujer, hombre, cualquiera de los dos. Porque de repente yo puedo estar, ah, estoy en mi trabajo y le mando la foto. Sí. Y llega un momento en que yo no pude mandarle una foto y me va a preguntar dónde está la foto. Yo también pienso que a veces nosotros vamos acostumbrando a esa pareja. Sí. Así como los hombres nos pueden acostumbrar a ciertas cosas, como sacarnos a comer todos los viernes y cuando ella no lo haga y no se pareció, ¿y qué le pasó? Ajá. Entonces, yo creo que también nosotros deberíamos de reflexionar, si no nos gusta que nos estén pidiendo o que nos estemos reportando, no hacerlo. Desde el inicio, ¿verdad? Establecer como esa convivencia. Sí. Sí, porque me imagino que hay quienes que no sean de sentir tan mal de hacerlo, pero lo hacen ambos, tal vez. O ya está establecido y no te molesta. Va, va, pero si a esta chica que nos escribió, a ella sí le molesta. Sí, sí. Entonces, que no lo permita. Sí. Claro, claro. Debe de hablarlo. Este no hay normas, o sea, no hay reglas. Todas las parejas tienen que funcionar de esta forma. No, cada pareja es individual. Entonces, según lo que establezcan ambos, que sea sano, que no te moleste, que no te hiera, que no te lastime, que no te sientas así. Entonces, eso es lo que se va a hacer. Isa, yo tenía una consulta, estaba como analizando, nos mencionaba que hay genética en las emociones también y hablaba usted acerca de la depresión y todo esto. ¿Será que la depresión también puede ser como heredarse? No es esa la palabra, pero también puede ir dentro de la genética y que, por ejemplo, dentro de una pareja, uno de ellos tiene su genética. Esto de la depresión y que sienta todos los malestares que mencionamos en la diapositiva, pero la pareja no lo sepa. ¿Cómo se hace? Y que cuando se lo exprese a la pareja, tal vez la pareja dice, yo miraba todo esto color de rosa y lo miraba todo bien. ¿Puede suceder? Puede suceder y sería como una persona muy ciega, ¿verdad? Va, primero, contestando tu pregunta, que si la depresión puede haber una tendencia genética. Sí, claro que sí. Si tienes un papá, una mamá, un abuelo, un tío, un hermano con depresión, puede haber posibilidades de que los otros miembros de la familia puedan desarrollar una depresión. Ajá, sin ninguna situación específica, sí. Ajá, ahora bien, cuando ya empezamos a encontrar los insumos de una relación enfermiza, me siento deprimida, con alteraciones de sueño, de apetito, todo lo que vimos en la tercera diapositiva. Y lo estoy relacionando con mi pareja porque mi pareja no me voltea a ver, porque es infiel, porque me ofende, porque no me da las gracias. Ajá, entonces usted ya se lo va a decir a su pareja. Yo me siento de esta forma, ¿cómo pudiéramos mejorar nuestra comunicación, nuestra convivencia? ¿Cómo te sentís tú? Porque para que se llegue a la tercera diapositiva, ya es mucho tiempo en una relación. Es con el límite ya, es feo. Ya estamos en años, en una relación enfermiza, entonces caemos en esa depresión y en esa ansiedad. Ay, qué complicada. Sí. Y yo no sé, dice, ¿cómo hace para entender las preguntas? La verdad, la psicología, la salud mental. Y llegar hasta ese palco también. Sí, 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 terrible. Hay más consultas. Tenemos por ahí más consultas. Dice, buen día, tengo 13 años con mi pareja y un niño de 9 años. Dice, ¿qué pasa si ya se habló? Se explicó, pero él es muy cerrado de la mente. Dice, hemos tenido problemas bastante fuertes, pero yo he tratado de hablarlo, pero él se cierra mucho. Dice, porque siento que para él es más una competencia de ver quién es más. Cuando yo en ningún momento lo he visto. Así, dice, tengo problemas de compulsión con la comida. Perdón. Dice, no, no se preocupe. Para eso está Ola El Salvador, para poderles responder. Claro, y me encanta este mensaje porque engloba los síntomas de una relación enfermiza, ¿verdad? La de la tercera diapositiva. Que ya tiene problemas de depresión, tiene problemas con la comida, porque me imagino que está comiendo demasiado. Entonces, ahí satisface esa necesidad emocional con la comida. Entonces, lo que nos dice la chica, él tal vez tenga una autoestima deteriorada porque cree que usted es más o se le pone al tú por tú lo que está diciendo. Entonces, es como que empatizar con su historia personal. A lo mejor este señor, no sé, fue muy comparado con sus hermanos o nunca se sintió valioso, importante en el colegio. A lo mejor no pertenecía a un grupo, se le discriminaba. Hay que comprender un poquito de la historia personal para poderlo, para que usted como pareja, como esposa, le refuerce la autoestima. Mi amor, me siento orgullosa de ti por esto, eres buenísimo en tal cosa, te ves guapísimo. Entonces, subiéndole la autoestima, a lo mejor se pueden manejar los problemas. Ok. Pero es muy importante que usted cuide su corazón porque nos está diciendo que tiene 13 años en esta relación y tiene un hijo de 9 años y que ha hablado muchas veces con él y no hay, no resuelve. Hay que buscar ayuda psicológica, hay que buscar ayuda espiritual y seguir haciendo lo que le recomendé. Ajá. Y si usted ve que no, pues usted tiene que tomar decisiones porque no se va a hundir en el barco. Sí. Ese es el punto. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ayudar a todos los televidentes también y a nosotras. Gracias. Gracias por traer estos temas. Un gusto. Un gusto siempre compartir con ustedes y con la querida audiencia. Un abrazote y usted puede tomar la decisión y aprender emocionalmente para tener una relación sana, que ese sea su objetivo, relación sana con su cónyuge, con sus hijos, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. Viva, feliz, que la vida es corta. Gracias. Un abrazote. Recuerde que se puede contactar con Is a través del 7746-0188. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos. Continuamos aquí con más y con importante información, por supuesto. Y déjenos recordarle que Zetagás siempre se acerca de los salvadoreños y nos sigue atendiendo y abasteciendo a todo El Salvador. Usted solamente tiene que llamar al Call Sender marcando el 2206-7000. Es súper fácil de aprendérselo. 2206-7000. Usted llama, solicita su tambo de gas en cualquiera de sus presentaciones y listo. Se lo van a llevar hasta la puerta de su casa sin que usted tenga que salir. Además, en cada compra que usted va realizando, va ganando Z puntos por cada libra, los cuales usted los puede cambiar en todos sus centros de canje y a nivel nacional por productos muy útiles para su hogar. Le recordamos también los horarios de atención del Call Center de Zetagás. Son de lunes a sábado de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Y también están disponibles en los domingos de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Algunos de los centros de canje donde usted puede llegar a cambiar todos los Z puntos que usted tenga acumulados son los siguientes. Hay estaciones en Santa Ana, también hay San Miguel y Lopango, Apopa y por supuesto también la sucursal en Metapam. Para más información, al 2206-7000. Y no lo olvide, Zetagás premia su lealtad. ¿Qué tipo de productos usted puede encontrar? Pues mire, de todo un poquito. Hay productos como una plancha tal vez así con vapor, juguete para los niños. También puede encontrar este set de cocina que es cuchillos, parriguita portátil, esta bocina también que está muy buena. Encontramos también estos utensilios que son para el año escolar como mochilas, loncheras y la bicicleta, ¿verdad? Para poder cumplir todas las metas que tenemos para este año. Si no ha comenzado, pues puede hacerlo siempre junto a Zetagás y esta bicicleta y muchos más utensilios, así que ya lo sabe, siempre acumular la mayor cantidad de setapuntos para que luego vayan a las estaciones y pueda adquirir cualquiera de estos productos. Con eso nosotros vamos con más aquí en Olé El Salvador y es que Ana está preparada para darnos buena información. Buenísima información, como tú lo decís, Dani, tengo invitados especiales. Ponga atención porque quieren que este domingo vayamos a San Vicente. Les presento a José Antonio Hernández y Ricardo Enrique. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación y la oportunidad de promover nuestra feria que va a ser este domingo 6 de marzo. Bienvenido. Bueno, de igual forma quería agradecer a ustedes al programa por ese espacio que nos permiten y pues sobre todo por ser parte de esta 18ª Feria de La Panela, la cual vamos a estar desarrollando en el corazón del Valle de Jiboas, en el municipio de Verapaz, en el departamento de San Vicente, este próximo domingo 6 de marzo. Cuéntenos un poquito acerca de las actividades que se van a desarrollar. ¿Desde qué horas tenemos que estar ahí? Pues estamos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Es nuestra 18ª Feria. Ya 18 años realizando la feria y cada año tratamos de hacerla mucho mejor. Vamos a tener prácticamente de todo, pero básicamente que vamos a tener funcionando la molienda, una demostración de cómo es el proceso de la elaboración del dulce de atado, la panela granulada, los batidos y todos los derivados de la caña de azúcar. Es un proceso artesanal que tiene, digamos, mucha cultura, mucha tradición. Se ha venido transmitiendo de generación en generación y ese es nuestro objetivo, rescatar esa forma de producir, esa forma cultural y además generar turismo. Estamos en que nos visiten en el Valle de Jiguo, uno de los valles más hermosos de nuestro país. Está precisamente en el corazón, Verapaz está en el corazón del valle y los esperamos. Vamos a tener música, vamos a tener comida, vamos a tener el funcionamiento de la molienda y bueno, distintas actividades, que es un día de campo también, que la pasamos muy bien con el olor y el sabor al trapiche y a la molienda. Un día familiar, ¿verdad? Por supuesto. Un día familiar. A mí me encanta porque este proceso es bien interesante. Y yo preguntaba, ¿de la caña de azúcar podemos sacar estos productos, pero hay otros más? ¿Cuáles son? Sí, después hay la miel de mesa, la miel del dedo, podemos sacar, bueno, también hay otros derivados del dulce de atado, como la chicha, el chaparro y también en Semana Santa todos los platillos típicos, los alborotos, los plátanos en miel, los mangos en miel, todo este tipo de productos o platillos que se pueden elaborar con base de la panela. ¿Y esos platillos los vamos a tener el domingo? Sí, bueno, por supuesto, comentarles a todos los amigos y amigas que nos sintonizan a través de Canal 12 y a través de las redes sociales, que por supuesto, como Cooperativa Copanela, tratamos de cumplir todas las demandas de nuestra gente. Y pues para ello tenemos una franja gastronómica con los cuales vamos a poder disfrutar, compartir en familia de que platillos típicos, llamarse esa como una sopa de gallina india, un churrasco, pachuga a la plancha, chicharrones y por supuesto, principalmente van a poder disfrutar todos los platillos típicos de los derivados del dulce de la panela. ¿Cuál es su favorito? De mi parte me gusta muchísimo lo que es el jocote en miel. Jocote en miel, me encanta. De hecho, ya estamos en las vísperas de Semana Santa, vienen las famosas torrejas. Yo ya vi, sí, no, yo ya vi todos los jocotes. Ay, no, yo la vez pasada, ¿a quién fue con la Arnó? Con la Dani, o le dije, Dani, tenemos que comprar jocotes, porque ya empezó esa temporada deliciosa de los jocotes. ¿Y el suyo cuál es? No, es el ayote en miel, porque el ayote se limpia y se deja cocinar junto con la miel y agarra un sabor exquisito. Muy bien, ¿de qué horas a qué horas se va a estar desarrollando esta feria? Vamos a estar a partir de las 8 de la mañana hasta que el cuerpo aguante, eso de las 6.30, 7 de la noche, pero también es importante mencionar y aprovechar el espacio. Don Antonio es nuestro presidente de la cooperativa Copanela de RL, pero también muchos amigos se deben de estar preguntando, o sea, ¿qué es lo que va a haber aparte de la comida, de poder disfrutar de todo el proceso productivo de los derivados de la panela? También vamos a contar con un show espectacular de diferentes artistas nacionales y entre ellos vamos a contar con la participación espectacular de José Lora, que en el marco de los 50 años de carrera artística también él va a estar acompañando. Y por supuesto, gracias a la cooperativa Alcojar de RL, vamos a también contar con la participación estelar de los Batanecos All Star, de la Filarmónica Juvenil del Departamento de Cuscatlán, también vamos a contar para todos los amigos y amigas que nos visiten, turistas salvadoreños, turistas extranjeros, van a poder también disfrutar de la orquesta de la Policía Nacional Civil y de la orquesta de la Dirección General de Centros Penales. Definitivamente es una fiesta. Sí, es una fiesta y podemos ir con toda la familia, ¿verdad? Esto va a estar buenísimo, no se lo puede perder a partir de las 8 de la mañana, ¿verdad? ¿Esto va a ser en el parque o tienen un lugar designado? No, es en la Molienda Los Hernández. Oigan bien, Molienda Los Hernández. Eso está a un kilómetro antes de llegar a Verapaz y es un espacio amplio donde está funcionando la molienda, están los artesanos, está la comida, está la música. Tenemos espacio para todo el mundo. Buenísimo, miren, ahí está la invitación a partir de las 8 de la mañana para que usted desde ya se agende, ¿verdad? Si no tenían compromiso el domingo, digan, bueno, hoy ya sé que voy a hacer el domingo y me voy para Verapaz. Claro. Nuevamente la invitación, por favor. Bueno, claro, por supuesto, invitarles a todos los amigos y amigas salvadoreños que nos visiten, que no se queden en casa para que puedan disfrutar y pasar un momento menos en familia en el Valle del Jeboa. No se van a arrepentir y de hecho también es importante mencionar que contamos con un amplio parqueo. Vamos a contar con un dispositivo de seguridad en toda la feria, al interior de la feria y al exterior de la feria. Para aquellas personas que dicen que si va a haber parqueo, que si no va a haber parqueo, que si va a haber seguridad, vamos a también contar con un protocolo de bioseguridad para también poder cumplir, ¿verdad?, con las normas que regula el Ministerio de Salud. Muy bien, José Ricardo, muchísimas gracias. Gracias por su visita, gracias por esta invitación. Recuerde, para tener más información, 7856-2609. Ese es el número. Nosotros vamos a continuar con más de Hola. Muchas gracias. Así es. Miren, y les quiero contar que en el Instituto de Gastronomía, es este Instituto Superior de Gastronomía Internacional, Les Arts Culiners, ustedes se pueden especializar en lo que les apasiona. De la mano del director culinario, el chef francés Arnaud Gerpillon. Él es exdirector culinario de la Escuela Gastronomía Le Cordon Bleu y es Les Arts Culiners, donde ustedes van a poder vivir una experiencia de aprendizaje culinario de calidad garantizada. Todo esto en instalaciones nuevas, de primer nivel, y acá van a tener a disposición equipo de cocina altamente tecnológico de última generación. Así que los invitamos a que llamen al 2250-6600 y acá van a poder revolucionar su manera de aprender el arte culinario en este 2022. Mire que hay muchas oportunidades que usted puede conseguir gracias al mundo de la cocina. Así que ahí les recomendábamos Les Arts Culiners. Nosotros hacemos una pequeña pausa, no nos cambia. Ya venimos con más de Hola. Reír, comer, bailar, nuestra felicidad Sentir, vivir, amar, nos llena de bondad Saber o tu valor te lleva a explorar Todo tu potencial como la salvadora Buenos días, ya estamos en Día Miércoles, Cintura de Semana y vamos a ver qué es lo que nos tienen preparados los astros para este día. Para los aries, hoy es un momento de muchas decisiones y oportunidades. Cada día como que las cosas se te están convirtiendo más fáciles. Ahora mucha gente va a empezar a tomarte en cuenta y te vas a empezar a sentir como que agasajado y halagado por muchas personas. Y eso quiere decir que estás haciendo muy buen tu trabajo, mi querido Aries. Hay una firma de documentos de mucha importancia que está a las vísperas y eso también va a elevar por completo tu felicidad y tu tranquilidad. Para los Tauro, mucho insomnio, muchas dificultades para dormir. Necesitamos de cierta manera descansar, tratar de relajarnos un poquito más. Te sugeriría de que tomes un té de tilo o que a lo mejor prendas una vela de color rojo durante la noche para que vele tus sueños y de esa forma puedas tú estar o alcanzar, mejor dicho, esa tranquilidad que tanto deseas. Para los Géminis, hoy es el momento de tener el control de nuestros actos. Así que por favor, trata la manera de concentrarte bien, de mostrarle a todo el mundo que tú tienes la facultad de superarte y superar a los demás. Vamos a empezar a ver cómo la gente empieza a acercarse a ti con mucha envidia, con el afán de lastimarte, pero tú tienes que tener el control por completo de tus acciones para que todo te marche de una mejor manera. Y te recomiendo que no cuentes tus proyectos para que no te roben tus ideas. Para los cáncer, hoy es un día en el cual ustedes van a empezar a recibir visitas nuevas, van a empezar a crecer más su círculo de amigos. Eso sí, tenga mucho cuidado con ver a quién meten dentro de la casa porque han estado como que en los ojos del envidioso. Así que por favor, mi querido cáncer, muy intuitivo en las personas que vas a meter a tu casa o en quienes vas a confiar de ahora en adelante. Para los Leo, motivación. Te necesitas tener como que más motivación, un autocontrol. Necesitas salir de esos pensamientos negativos que te han estado generando la falta de empleo, la falta de dinero, la falta de oportunidades que has estado teniendo. Así que por favor, eso lo que necesitas es más motivación. Salir de ese agujero en donde estás, ver hacia el horizonte y darte cuenta que esas oportunidades que están allá afuera pronto van a estar en tu vida y te van a llevar por completo al camino del éxito. Para los Virgo, necesitamos tener un control también de nuestros gastos porque ustedes a veces gastan de una forma completamente errónea. Así que por favor, analicen en qué van a gastar, en qué le van a dar prioridad y de esa forma siempre van a tener esa libertad financiera que tanto han estado ustedes anhelando. Para los Libra, el altruismo que tienes y que te ha caracterizado, mi querido Libra, te lleva a la cumbre del éxito también porque van a empezar a premiarte, van a empezar a agradecerte, van a empezar como que a recompensar ese esfuerzo que has hecho por los demás. Solo te recomiendo de que antes de pensar en los demás, comiences por ti mismo, ti misma, para que siempre te autovalores y te des lo mejor de ti en todo momento. Para los Scorpión, van a haber algún tipo de problemas con los compañeros de trabajo, Scorpión. Así que por favor, te sugiero de que no te vas a estar prestando a malos comentarios. Si hay algo que te tengan que llamar la atención, ni modo, hay que esperar esa regañada. Pero no te dejes llevar por los malos comentarios o por ayudas que supuestamente son buenas, pero por el fondo únicamente quieren involucrarte o embarrarte más en ese problema. Así que, mi querido Scorpión, mucho cuidado en problemas de carácter laboral durante este día. Para los Sagitarios, momento de vestir de amarillo y de verde, mi querido Sagitario, para que comencemos a tener bastantes energías positivas. Evitemos estar usando colores negros, oscuros y de esa manera tu vida va a empezar a recibir bastantes cambios en cuanto a lo sentimental, lo económico y lo laboral. Y también por ahí la salud va colado, por ahí con esos colores tan bonitos que te estoy recomendando, mi querido Sagitario. Para los Capricornio, aquí van a ver como que problemas que vas a empezar a tener con alguien de mucha confianza. Así que, por favor, trata de no comentar tus proyectos también y trata la forma de no dar a conocer tus debilidades porque se te visualiza una traición que pronto podrías estar recibiendo y te recomiendo que tome las cosas con calma. No vayas a cometer la imprudencia de alegarte o de terminar mal con esa persona. Todo cae bajo su propio peso. Así que, por favor, Capricornio, comportándose siempre a la altura, pagarás con guante blanco a esas personas y esas personas se van a dejar de meter contigo en todo momento. Para los Acuario, hoy más que nunca, mi querido Acuario, necesitas echarte mucha grasa porque están hablando muy mal de ti. Te están envidiando de sobremanera. Así que, te recomiendo de que no comentes tus proyectos, que seas muy cuidadoso, cuidadosa en estar escogiendo tus amistades, mi querido Acuario, porque podría ser de que te quieran meter en algún problema. Así que, de ahora en adelante, no confíes ni de tu propia sombra hasta que ya las cosas malas hayan pasado. Y, por último, para los Pisces, es momento también como que de hacer un viaje, momento de tomar decisiones importantes. Hay un cambio laboral que se te va a ofrecer, pero no te lo recomiendo. Así que, por favor, si alguien te calienta la cabeza diciendo, que vayas a tal lugar, mantente en el lugar donde estás, porque no es tiempo prudente para hacer algún cambio laboral, mi querido Pisces, y con eso vas a lograr esa estabilidad que tanto has estado deseando, porque quizá las cosas no te han salido como tú las esperas. Pero recuérdate que el mundo no se hizo en un día. También hay que esperar que los tiempos de Dios son perfectos. Y, pues, bueno, estas han sido las recomendaciones astrales para este maravilloso día miércoles, cintura de semana. Recuerden que la oportunidad de cambiar está en cada uno de nosotros. Poder bailar, nuestra felicidad, sentir, vivir, amar, nos llena de bondad. Chabero, tu valor te lleva a explorar todo tu potencial como la El Salvador. Oh, El Salvador, tu revista matutina que te llevará mucha alegría. Oh, El Salvador, El Salvador. Good morning, people. Los grandes talentos se nutren de felicidad. Come happy. Yogur Yes, en fuente de proteínas, probióticos y calcio. Yogur Yes, presenta. ¡Qué delicia! Miren, estamos preparados para mostrarle una deliciosa receta. Y es que, mire, si usted tiene hijos en casa, sabe que cuando van creciendo, pues, van descubriendo todos sus talentos. A unos les gusta el karate, a otros la natación o incluso el fútbol. Y queremos que ellos sean felices en todo lo que haces. Si quieres nutrir su talento de felicidad, puedes hacerlo con Yogur Yes. Y es que, sabe, con Yogur Yes, sus hijos pueden comer happy porque es fuente de proteínas, probióticos y calcio. Hoy vamos a preparar una receta con este toque de felicidad. Vamos a preparar un delicioso platillo. Ya el chef se encuentra con nosotros y, por supuesto, va a ir acompañado con Yogur Yes. ¡Wow! ¡Qué delicioso! Y abuela, Kiri. Deli, deli. Así que, hoy vamos a hacer una receta espectacular. Vamos a hacer un pollo cremoso con Yogur natural. Así que, vamos con los ingredientes, ¿les parece? ¡Vaya, amiga! Ahí están algunos de los ingredientes que usted puede ver. Ahí están cada uno de esos. Pero, ¿sabes? Para saber qué realmente esos ingredientes van a ser en nuestro cuerpo, tenemos invitados. Sí, hay invitados especiales. Queremos que preste mucha atención hoy a nuestra sección cocina porque, además de hacer nuestro pollo cremoso con Yogur Yes, que es fuente de calcio, probióticos y proteínas, como ya mencionamos, tenemos a una nutricionista invitada que nos va a decir, tal como Dani lo acaba de mencionar, cada ingrediente, qué función va a cumplir en nuestro cuerpo. Ana, contanos. Así es. Miren, le damos la bienvenida a Gloria de Castaneda. ¿Cómo está? Bienvenida. Estamos bien contentos de que usted esté acá y que nos apoye en esta sección para hablar de todos los beneficios del yogur. Bueno, muchas gracias. Realmente es un gusto poder estar con ustedes y hablar, como ustedes decían, de todos los beneficios nutricionales de Yogur Yes. Yogur Yes, vemos toda la versatilidad. Estaba viendo ya la receta que huele súper rico del chip. Rico, ¿verdad? Sí. Entonces, realmente Yogur Yes es un alimento completo, versátil, que tiene todos los nutrientes esenciales que necesita nuestro cuerpo, Ana y así, como proteínas de alto valor nutricional, fuente de probióticos, calcio también que nos ayuda muchísimo. Y cuando nosotros, por ejemplo, vemos toda la gran variedad de productos que tiene Yogur Yes, se acomoda a todos los gustos, a las necesidades y a los estilos de vida de toda la familia. Eso me encanta, porque sí se acomoda a las necesidades. ¿Cómo así? Aquí me mencionaba Gloria y me decía, es que no solamente con Yogur vamos a hacer recetas dulces, sino que vamos a hacer saladas. Y este es un ejemplo. Por ejemplo, Yogur Yes natural, nosotros vemos que es la base blanca de Yogur. Sin ningún edulcorante, nuestro Yogur Yes natural es libre de edulcorantes y también no lleva nada de azúcar añadida. Entonces, es ideal, por ejemplo, para hacer recetas tanto dulces como saladas, así como aderezos, que a nosotros nos ayudan también a poder sustituir y hacer recetas súper nutritivas con Yogur Yes, que nos ayudan también a poder sustituir, bajar calorías, bajar grasa y hacerlo rico en proteínas. Sí, buenísimo. Gloria, ¿qué le parece entonces si vemos el desarrollo de esta receta y estamos platicando y todo de los beneficios que nos aporta el Yogur? Vamos, chicas. Gracias, Ana. Y bueno, vamos a comenzar ahora sí con todos los ingredientes, Chef, para que se los comente. Ok, vamos a ver los ingredientes y son bien fáciles de encontrar. Así que ahí los tenemos. Vamos a ocupar dos pechugas de pollo, medio kilo de Yogur natural, mostaza dillón al gusto, sal, pimienta, tomates cherries, dos dientes de ajo, aceite de oliva, un cuarto de cebolla y el cilantro. Ay, de verdad, que como ya les habíamos mencionado, esto huele delicioso y ahí están las fuentes necesarias, ¿verdad?, para nuestro cuerpo, para que usted también pueda hacer este platillo. Y lo más importante, ese medio kilo de Yogur Natural, Yogur Yes. Acá lo tenemos. Exacto. El Yogur Natural Yes sin azúcar, para que usted también ya lo va a conocer en pantalla y que lo pueda tener también en casa, porque hay una variedad de platillos infinitos, ¿verdad?, que se puede hacer con Yogur Yes. Los agerezos, vamos a tener ensaladas también, pero hoy vamos con esa receta y sabes una cosa, que el Yogur nos va a ayudar a hidratar la pechuga. Imagínate todo eso, entonces hay un montón de formas de cómo nosotros podemos hacer, ya no solo ponerlo con granola, ¿verdad? Exacto. Y a veces decimos, ¿verdad?, ay, no es que si no es con crema yo no me como el pollo, pues es una de las... Es que de verdad, usted tiene que probarlo para saber que hace mejor el sabor y como dice el chef, también hace la función de hidratar el pollo, así que... Es como una función saludable, ¿verdad?, ahora, un platillo saludable. Un platillo saludable, ahí está. Bueno, el pollito ya lo tenemos listo. Hoy sí, ¿verdad? Bueno, ya los tenemos listos, entonces, ustedes me van a ir ayudando a hacer ese complemento deli-deli. Aquí en este bowl vamos a poner nuestro yogurt. Ay, mira. Mira, tiene que ser abundante porque al final esta va a ser la salsa. Ay, ¿sabe?, y yo creo que a todos los salvadoreños nos gustan las cosas hidratadas. No, solo la mitad. La mitad de... Vaya, porque este es el que encontramos en el súper. Este es un kilo, exacto. Ajá, y la gente va a poder utilizarlo así. Vaya, mira, aquí tenemos la mozaza y John, vamos a agregarle aproximadamente cucharada y media. Cucharada y media. Ajá, entonces aquí me ayuda a mezclar. Exacto. ¡Guau! ¿Yo aquí qué hago? Vaya, ¿me vas a ayudar? Yo me quiero comer esas cebollitas. Ah, sí, están deli. Ay, sí, huelen delicioso. Vaya, acá lo que vamos a hacer es que vamos a colocar... Yo lo pongo yo. Ah, chivo. ¡Guau! Ya agarro color. Bastante, bastante. Pongo ahí el pollito. Sí, acá. Ahí está. Sí, coloquémoslo. Nosotras estamos hablando acerca de toda esa versatilidad que tiene el yogur, ¿verdad, Gloria? Claro, pues estamos hablando también con el chef, Ana Yancy, que yogur ya es natural. Recuerden que también de esa textura ayuda a blanar el pollo y aparte de eso es fuente de calcio, proteína. Entonces, esta receta realmente es rica en proteína, te da saciedad por más tiempo. Entonces, es ideal como para esas personas cuando queremos hacer dietas o que tú quieres comer saludable y rico, que no quieres perder ese sabor, sino que quieres decir, yo quiero algo rico en proteínas, bajo en calorías y grasa. Entonces, yogur yes natural es ideal, o sea, versátil a la hora de cocinar para que uno pueda acompañar cualquier platillo. Pero, Gloria, y ahorita estamos ocupando el natural, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero podemos ocupar otro yogur, por ejemplo, uno que tenga, bueno, el de coco, que aquí me decía, Gloria, no, es que con ese vamos a crear un cheesecake delicioso, me decía. Sí, hay diferentes opciones, como tú decís, realmente toda la gran variedad que tiene yogur yes en sabores y presentaciones lo hace tu aliado perfecto a la hora de hacer cualquier platillo. Bueno, con este platillo nosotros queríamos también que todos conocieran una opción también de aderezo, para hacer una salsa rica en proteínas, también darle una textura y sabor delicioso, que se acomoda con todos los ingredientes que van colocándose ahí, ellos acá en la receta. Pero sí, fíjate que, por ejemplo, en esta ocasión estamos utilizando yogur yes natural de nosotros, que realmente es alto en proteína, hecho con leche fluida grado A de la más alta calidad. Sí. También es fuente de probióticos que te ayuda con la parte digestiva e inmunológica. Entonces, realmente sí se acopla todo y también yogur yes natural puede ser el regular que nosotros tenemos o el griego, que es el yogur yes griego natural, que es alto en proteína. 12 gramos de proteína, ¿verdad? Ah, ya vemos, ya vemos que consumes. Sí, tiene 12 gramos, entonces así da como mayor saciedad y un deporte mayor. Por ejemplo, si tu objetivo nutricional es aumentar masa muscular o tú practicas ejercicio, o sea, a veces la actividad física es bien intensa para recuperar esa masa muscular, el griego es el ideal, yogur yes griego. Gloria, y esta es mi parte favorita, lo que está haciendo el chef y Dani ahorita, que ya colocaron. Ay, miren, ahorita el chef, bueno, en un recipiente o en el, ¿cómo se llaman estos? Pyrex. En los Pyrex, hemos puesto el pollo, los tomatitos cherries, así como los ve usted que los puso el chef, y luego la mezcla del yogur natural, yes sin azúcar, con la mostaza, se la colocó así. Exacto, vaya niños, lo importante es que esto lo vamos a llevar al horno, ya está 100% cocido, lo único que vamos a hacer es que esto nos ayude a que se caliente un poco más, que el tomate también absorba todos los sabores, lo llevamos al horno, está a 250 grados y ya listo por unos 5 minutos. Mientras tanto, yo les doy permiso, niñas, de que se coman un yogur, el que ustedes quieran de su presentación favorita. Ya estaba escuchando a todas ustedes que tienen su favorito yogur, yes. Sí, dile, le voy a buscar, pues, ya me comí este, este me comí a la mañana, este era el sin azúcar. El sin azúcar. Y ese de melocotón, ay, es delicio. Ese Dani, realmente, tiene sus beneficios, todas las líneas de yogur, yes, tienen sus beneficios que se acoplan a todos nosotros, es práctico y es un alimento completo. El sin azúcar, Dani, va endulzado con stevia, que es un edulcorante natural, que da ese dulzor rico, pero es libre totalmente de azúcar añadida, por eso es apto para pacientes también diabéticos que tengan problemas con azúcar o que el objetivo nutricional es pérdida de peso. A mí me gusta el griego líquido, el de mango. Ah, sí, para mí no tiene que ser el de mango. No, yo tengo uno de fresa aquí. Aquí está el de mango. El griego creo que es el favorito de muchas porque tiene doble aporte de proteína, 12 gramos de proteína, la cual da saciedad por más tiempo. Entonces, nosotros, ese puede ser como el ideal, el amigo ideal para un desayuno rápido y práctico y que también va endulzado con stevia. Entonces, la proteína te da mayor saciedad por más tiempo. No, y hasta le compartíamos a Gloria que muchos lo utilizamos también como merienda de media mañana. Sí, cierto. En mi caso de media mañana, ¿verdad? Pero puede ser de media tarde también. Claro, dañito. Y es de mucho beneficio para el cuerpo. Este de mango es súper rico. Yo lo prefiero líquido, pero también está así para comerse con cucharita, ¿verdad? Súper delicioso. Hasta después de la cena creo yo que... Y siempre le hago así como postrejando. Como un boli, puede ser como un boli. Es otra opción de consumo también. Gloria, a mí me tengo una duda de nuestra receta. Claro. Porque quizás muchas personas dicen, ¿por qué metieron el yogur al horno? O sea, pierde sus propiedades, porque al fuego. O sea, porque normalmente cuando ponemos el aderezo es después. Sí. Cuando ya tenemos lista nuestro pollito o nuestra ensaladita que queremos acompañarlo con el aderezo. Claro. ¿Qué sucede en este caso? Nosotros recordemos de que el yogur ya es por la calidad de los ingredientes, la materia prima. Que es leche fluida grado A de la más alta calidad. Las proteínas y todo duran hasta cierto nivel de cocción. Por así decir, cuando hacemos recetas saladas calientes, aguantan, no hay ningún problema. Y en ningún momento se pierde pues la calidad y el sabor propio de yogur ya es natural. Sí, es que yo creo que muchos podrían haber pensado eso, ¿verdad? Sí, es algo nuevo realmente. Nosotros siempre nos vamos como a lo básico, ¿verdad? Que decimos, acompañamos el yogur con granola, con avena, en preparaciones dulces, no ensaladas. Entonces, pero sí, realmente ayuda muchísimo ya sea en ensaladas, para aderezos, para hacer ciertas sustituciones. Yogur yes natural es ideal para poder también hacer como tú decís, sopas, también cremas. Que nosotros podemos incorporar el yogur yes natural a las cremas, a también, como decía el chef en la receta de ahora, a las carnes, para poder darles una textura y un sabor totalmente diferente y delicioso. Chef, cuéntanos cómo fue que hizo esta pechuguita, porque yo vi que ya la tenía casi lista. Sí, sí, mira, ya la teníamos lista, pero lo único que ustedes tienen que hacer es sazonarla con mostaza, salsa inglesa, sal, pimienta, y la ponemos a su proceso de cocción regular, que aproximadamente son 10 minutos y ya listo. Pero con lo que ustedes preguntaban que si se puede hornear el yogur, recuerden que aquí ya hicimos también una receta de unas tostadas con yogur y eran dulces. Entonces, o sea, de verdad, ustedes pueden inventar un montón de cosas a partir del yogur. De verdad que es súper rico. Ustedes acaban de verlo ahorita que está en el horno. Los ingredientes me parecieron que eran súper sencillos, ¿verdad? Bien básicos. El tomate cherry, que además que se ve que es un plato bien bonito, o sea, visualmente, para compartirlo tú en un almuerzo o en una cena, y que lleva siempre algo saludable para nuestro cuerpo, como lo es yogur yes. Miren, ahí está en el hornito. Ya casi. Y yo creo que con esas pechugas, ¿cuántas personas comen? Unas tres. Tres personas. Unas tres personas nomás. Si los partimos, pues, pero si ponemos la porción tal cual, dos. Dos. Otra de las cosas es que les quiero comentar que ese aderezo, porque al final es un aderezo, también lo podemos hacer para cualquier empanedado. O sea, nos sirve un montón de cómo nosotros podemos hacerlo, porque el sabor sí ya, bueno, Pame ya lo probó. Yo lo probé. Pero cuando lo prueben tal cual, o sea, caliente, es delicioso. Es diferente. Ajá. Entonces, es súper sutil. Y lo bueno del yogur, aparte de todo, es que su sabor es bien neutro. Entonces, todos los sabores los realce de una manera espectacular. Ay, miren, sí, de verdad que cuando descubrimos este yogur Yes, nosotros quedamos enamoradas, porque en esta ocasión es algo como saladito, tiene mostaza Dijon en yogur natural. Y nunca voy a olvidar que la vez pasada hicimos, y Gloria va a escuchar, hicimos yogur natural y le pusimos un poco de cacao. Y sabía deliciosísimo también. Ah, sí, también. Le gustó un montón. Es muy versátil. Con el chef, eso estábamos hablando, que el yogur Yes natural es súper versátil. O sea, podemos hacer de todo un poco en casa para comer todos en familia, porque recordemos que estas recetas son para toda la familia. No hay mejor ejemplo que comer saludable, que hacerlo en casa. Sí. Y que el yogur Yes natural ayuda muchísimo, no solo con la parte digestiva, sino inmunológica, que se acopla súper bien a todos los ingredientes que ustedes han puesto, que todos son súper saludables. Y cuando queramos comer rico, no hay que sacrificar el sabor, sino que el yogur Yes natural se acopla a todas las recetas, siendo un aliado en la cocina. Yo no es nuestro yogur que nos damos de media mañana o media mañana. A mí me gusta que todas las comidas estén jugosas, de verdad que eso es algo que me encanta, pero a veces no queremos ponerle mayonesa ni crema, entonces la mejor opción siempre va a ser yogur Yes. Porque recuérdense que no solo enero y febrero es cuando empezamos la dieta, ¿verdad, Dani? La mantiene todo el año, todo el año. Exacto, así que ustedes pueden todo el año comer deli. Y miren, otra de las cosas es que ahí empieza como a dorarse un poco y es el punto exacto en el que ustedes deben de sacarlo y la textura es espectacular. Entonces acá vamos a irlo sacando. Ahí está. La pechuga tal cual. Está goitita. Sí, sí, sí. Miren qué rico se ve eso y esos tomatitos son bien jugositos. Los colores que toma son espectaculares. Ahí está, miren, esta es una receta que usted ahora mismo puede adoptar para darle el almuerzo a sus hijos. Ay, sí. Recuerde que siempre queremos darle lo mejor, ¿verdad? Y con yogur Yes siempre vamos a comer happy. Siempre, siempre, siempre. Otro de los toquecitos que le voy a dar, porque el tomate con el orégano, o sea, son de la mano, ¿verdad? Entonces el toque seco aquí está. Qué rico, ya quiero comer los tomates. Y ya, llevamos para que ustedes disfruten también. ¿Y por qué se lo lleva a ellas? Acá está, para que ustedes vean qué es lo que pueden lograr. Gracias a yogur Yes y todas sus presentaciones. ¿Qué quiero probar? Mire, Gloria, vamos a probar esta receta. Sí, nosotros ya con la mayanza era así como, qué rico quedó. El color, como decía el chef, que toma. Muchísimas gracias, yogur Yes natural. O sea, todos los ingredientes, cómo se acoplan súper bien. Creo que realmente es una opción, como ustedes decían, comer happy es comer saludable con yogur Yes y nutritivo. Sí, y rico. Y rico, porque no vamos a sacrificar nada, sino que vamos a comer happy con yogur Yes y ahí tenemos esta increíble receta. Muchísimas gracias, Gloria. Gracias, Gloria. Gracias por traernos esta receta y también gracias a nuestro chef por cocinarla. Gracias, José. Gracias, Gloria, por la acompañada. Ahorita la probamos. Gloria, por favor, nosotros así, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. ¡Qué rico! A comer. Es todo suyo, Gloria, lo puede probar. Los grandes talentos se nutren de felicidad. Come happy. Yogur Yes, en fuente de proteínas, probióticos y calcio. Yogur Yes, presentó. Reír, comer, bailar, nunca felicidad. Este tema, ya que empieza el mes de la mujer, por decir así, conmemoramos el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Entonces, vamos a hablar sobre los riesgos psicosociales en la empresa, pero específicamente esos riesgos que nosotros las mujeres tendemos a sufrir. ¿Cuáles serían esos riesgos como los más comunes y sobre todo en nuestro país también, Carolina? Sí, fíjate que riesgo psicosocial hay que entender como aquellos hechos o actos que pueden dañar la parte psicológica como física de una mujer. Estamos hablando, uno de los riesgos es el estrés, el estrés laboral que se puede dar en la empresa. ¿Qué pasa? Aquellas situaciones de una inestabilidad laboral en el momento en que a mí me van a quitar, empieza ese estrés laboral, esa inseguridad que se puede ocasionar, el hecho que yo salí embarazada y que empiezo a sufrir discriminación por el estado de embarazo en el que estoy o por el hecho de que yo, bueno, estoy en maternidad, me voy a mis cuatro meses de maternidad y estoy con aquella zozobra que si al presentarme me van a quitar. Hoy en día, claro, hay una estabilidad laboral para la mujer embarazada en su periodo postnatal y seis meses posteriores a que se presenta a laborar, pero todos esos son riesgos psicosociales. La violencia en el trabajo es una clase de riesgo psicosocial, ya sea una violencia psicológica, la violencia física que se puede generar. Hay elementos que, no obstante, son de un ámbito laboral, también pueden ser constitutivos de un delito y pasar ya a una esfera de materia penal. Entonces, hay ciertas líneas chiquititas, por decir así, o una línea divisoria que puede generar de un aspecto laboral y trascender ya un tema penal. Por ejemplo, el acoso, imagínate el tema de un acoso sexual laboral, ¿cuál es la diferencia de un acoso sexual normal a un laboral? Que es el lugar donde se da, el entorno donde se da. Si se da en el entorno laboral, en la empresa donde yo estoy prestando el servicio, se da ese tema de acoso sexual. Estamos hablando de un acoso laboral sexual y es constitutivo de un delito. Ya la mujer puede acudir a las instancias correspondientes a denunciar el hecho que se está generando en torno a ese tema. Carolina, pero en ese caso, ¿me protege la ley o me protegen las normas, reglamentos de la empresa o cómo funciona? Fíjate que todo empleador está obligado a tener un ambiente libre de violencia, un ambiente libre de riesgos psicosociales. La ley general de prevención de riesgos en los centros de trabajo determina lo que son los riesgos psicosociales y el empleador debe de tener o poner en marcha aspectos que ayuden a que no se den los riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales, como pueden ser en el centro de trabajo, pueden ser en el entorno de la mujer trabajadora. Por ejemplo, el entorno familiar. Nosotros tenemos, bueno, la Organización Internacional del Trabajo tiene el convenio 190 que en la conmemoración de los 100 años de la OIT es que surge este convenio sobre el tema de violencia en el centro de trabajo. Un riesgo psicosocial es el balancear la vida familiar de la trabajadora con la vida laboral. Entonces, si yo tengo un hijo enfermo, no voy a llegar a prestar el servicio de igual manera a cuando estoy tranquila sin ningún problema. Entonces, esa situación de mi entorno familiar me puede generar a mí también un riesgo psicosocial. Y cada persona, cada mujer puede manejarlo de diferente manera el tema de los riesgos psicosociales. Entonces, para mí me puede generar estrés el hecho de que cada cierto viernes, por decirte, cada cierto día de la semana yo tengo que rendir un informe a mi jefe. Puede que a mi compañera de trabajo no le genere ese estrés. Entonces, cada quien maneja esos tipos de riesgos o el estrés o las situaciones sociales de su entorno de manera diferente. Pero, si hay situaciones como, por ejemplo, la inequidad laboral, cuando a una persona se le asigna más tareas que a la otra, estando en iguales condiciones, el tema de la igualdad laboral, la igualdad de remuneración, el hecho de que porque yo soy mujer, gano menos que mi compañero de trabajo que es hombre. Eso también es un riesgo psicosocial, porque estamos hablando de igualdad. Hay aspectos que la normativa ya establece que hay prohibiciones para los empleadores, pero también hay aspectos que aparte de la prohibición, también se puede generar un ambiente o un entorno laboral que se vuelve hostil. Entonces, el entorno laboral tiene mucho que ver también con este tema de los riesgos psicosociales, para evitar entornos de conflictividad, entornos hostiles, porque al final viene a afectar todo lo que es la productividad de los trabajadores y trabajadoras en la empresa. Entonces, a trabajadores que no están incentivados y que por el contrario tienen un entorno hostil, lo que va a generar es una afectación económica para la empresa, porque ya no va a haber la productividad normal. ¿Y cómo se puede defender en este caso una mujer con ese riesgo psicológico respecto a la remuneración, por ejemplo, a la desigualdad de salario? ¿Cómo ella puede encarar esta situación? Sí, fíjate que lo primero que nosotros siempre en Morán Asociados recomendamos a nuestros clientes y amigos es el hecho de que se tenga como un canal de comunicación entre los trabajadores y lo que es la empresa como tal. ¿Por qué? Porque si no hay una comunicación como tú como gerente, vas a saber que esa mujer está sufriendo un riesgo psicosocial, un tema de acoso, un tema de hostigamiento, un tema de violencia, ya sea física, psicológica, incluso la ley para una vida libre de violencia para la mujer clasifica las diferentes clases de violencia que se puede dar, la violencia patrimonial, imagínate que el jefe inmediato a la hora de remunerar de ciertas cantidades viene y le hace descuentos ilegales, ya con el ánimo de afectar a esa mujer. Entonces, en esos aspectos también podemos hablar de que hay un riesgo psicosocial. Entonces, lo primero es que las empresas tengan ya sea un buzón de comentarios donde las trabajadoras puedan acudir y hacer ver esas situaciones que están viviendo, o si no también un canal de comunicación abierta, como llamamos de puertas abiertas. ¿Por qué se sugiere un buzón? Porque a veces a la mujer le da pena ir a comentarle al jefe o al gerente la situación que está viviendo. Entonces, en un buzón a veces se llega al canal. Eso es lo primero, la mujer debe de denunciarlo al interno de la empresa. Tenemos que acostumbrarnos las mujeres a hacer velar nuestros derechos y denunciar los aspectos, no quedarnos calladas. Por ejemplo, el hecho de que mi jefe me esté queriendo pedir un favor sexual para poder ascender a un cargo, eso también es un riesgo psicosocial. Y se vuelve una violencia contra la mujer. Entonces, esos aspectos se deben de denunciar al interno de la empresa en primera línea. Y en segundo, si no hay una respuesta de parte de la empresa, perfectamente se puede acudir a una instancia como el Ministerio de Trabajo. O si ya es constitutivo de delito, ahí la situación ya es personalizada. O sea, debe ser contra la persona que está generando, en este caso, digamos, un acoso sexual. Debe de ser directamente contra esta persona la denuncia que se debiese de dar. Sí, es que normalmente ya hemos escuchado estos casos de que las mujeres sí ponen la denuncia. Pero, ¿qué pasa? La quitan del puesto. ¿Hay alguien que las proteja para que no las quiten de la empresa? No pudiese ser anónimo también. Fíjate que cuando es... Puede ser anónimo cuando son aspectos, por ejemplo, ante una inspección de trabajo. Puede poner la denuncia de manera anónima y pedir que su identidad no se divulgue o no se revele para efecto de cuidarse su trabajo. Y el Ministerio hace una investigación de manera general para verse riesgos psicosociales, aunque se van a investigar los puntos denunciados en específico. Eso por un lado, pero cuando ya el tema del riesgo psicosocial trasciende a una situación de violencia, por ejemplo, en el que a mí me están acosando directamente o me están dando trabajo. Fíjate que los riesgos psicosociales abarcan tanto que, por ejemplo, el tema del acoso te puede hacer desde la inequidad del trabajo, desde las burlas, un aspecto de burlas en público, en la que mi trabajo lo ven como en menoscabo, como haciéndome sentir menor o menos. Eso también puede ser un riesgo psicosocial. Esa burla, ese bullying que le llamamos también, vea, que incluso ahora está muy de moda lo que es el acoso en el ciberespacio. Sí. Generan un grupo en WhatsApp o en cualquier red social y entonces a través de ahí hacen burlas a una persona por su vestimenta, por su forma de actuar, por su forma de trabajar o X. Entonces, esas situaciones pueden ser denunciadas, primero, como les digo, al interno de la empresa, posterior ante el Ministerio de Trabajo. Y ya si trasciende a un delito, tendría que ser ahí, no puede ser denunciada de manera anónima porque ya es algo individualizado, ¿verdad? Y ya pasa a otra esfera. Este tema de riesgos psicosociales abarca muchos aspectos, como te decía, desde el entorno laboral, el entorno como las trabajadoras desempeñan su labor, como las trabajadoras se le cumplen sus derechos laborales. Y también hay un aspecto importante, que si hay un incumplimiento a normas laborales, eso tiene que ver con cumplir la norma. La empresa está obligada a cumplir la norma, no por el hecho de que le da un ambiente libre de violencia a la mujer, significa que después ya no le va a pagar horas extras. No. Si la trabajadora ha denengado horas extras, ha laborado ese tiempo extraordinario, está en el derecho de recibir ese pago. La inequidad laboral o la carga demasiada de trabajo para una persona también puede ser constituida de un riesgo psicosocial. ¿Cuándo deja de ser riesgo psicosocial? Cuando tenemos un pedido en la empresa alto y pedimos la colaboración a las trabajadoras o trabajadoras incluso, de que puedan apoyarnos sacando ese pedido. Claro, se le paga hora extra. Sí. Y desde ese momento ahí estamos hablando que no es un riesgo psicosocial. Pero si yo a ti te pongo más trabajo que Ana y estando ambas en igual categoría y a ti te digo, bueno, tú no te puedes ir y tú tienes que quedarte hasta después de la hora, pero Ana sí puede salir a las cuatro de la tarde. Ahí estamos ante una situación de inequidad, no estamos siendo objetivos con el trabajo y estamos cargando a la otra persona. ¿Con qué objeto? A veces el objeto que se persigue es que la persona renuncie, que desista a laborar en esa empresa o que desista a subir de categoría en empresa, ascender, porque también hacia eso va ese tema de riesgos psicosociales. Cuando a los trabajadores se les prohíbe prácticamente o se les bloquea el poder ascender y hacer carrera en empresa. Qué complicado, ¿verdad? Y qué feo también que existan personas que tengan estas intenciones hacia los demás y que haya ese tipo de riesgos psicosociales. Queremos agradecerle muchísimo, Carolina, por darnos esos buenos consejos y cómo podemos concluir, qué consejos les da también a todas las mujeres que se enfrentan a esto. Sí, lo primero es hablar con los jefes inmediatos y el jefe inmediato es el que está generando el riesgo, hablar con la gerencia, denunciar al interno de la empresa la situación que está viviendo y si no tendría que hacer uso de los canales correspondientes. Y claro, si ya es un hecho constitutivo, por ejemplo, un tema de acoso sexual, como el ejemplo que poníamos aquí en la entrevista, hay que hacer la denuncia respectiva en la fiscalía para poder en sí hacer valer nuestros derechos y denunciar estos actos. Ya estamos en otra era, ya no estamos en aquellos momentos que nos quedamos caídas como mujeres, sino que tenemos prácticamente que hacer valer nuestros derechos y defendernos ante todo. Muchas gracias, Carolina. Recuerde que si usted la quiere contactar, puede hacerlo a través del 2235 8080 y en pantalla está apareciendo. Ha sido un gusto platicar con usted. Un gusto y bendiciones, bendiciones para todos también los que nos están viendo. Gracias. Así vamos a continuar con más de Ola El Salvador, no nos cambie. Reír, comer, bailar, nuestra felicidad, sentir, vivir, amar, nos llena de bondad. Saber o tu valor te lleva a explorar todo tu potencial con Ola El Salvador. Ola El Salvador, tu revista matutina que te llevará mucha alegría. Ola El Salvador. Ola El Salvador. Y continuamos con más aquí en Ola El Salvador y miren, yo ahorita estoy emocionada, emocionada porque tenemos aquí unas personas con suerte, así que que me transmitan a mí la suerte. Ya tenemos también con nosotros a una invitada muy especial, tenemos a Marisela de Flamenco, ella nos visita de parte de Dolofín y se recuerda la dinámica que teníamos de la historia de amor. Pues bueno, ya tenemos aquí con nosotros a las ganadoras y les damos la bienvenida. Bueno, primeramente, bienvenida Marisela, ¿cómo estás? Gracias, fue súper bien, la verdad que gracias por estar aquí nuevamente en Ola El Salvador. Y feliz, o sea, feliz que Dolofín fue partícipe de esta dinámica tan bonita en el mes de febrero y que hoy por hoy pues vamos a premiar a nuestras consumidoras pues leales y consumidoras que participaron y que fueron pues las que tuvieron la suerte de ganar. ¡Qué suerte, la dicha! Y bueno, ya las tenemos por aquí también, yo sé que ustedes lo hicimos en vivo, ¿verdad? Dijimos los nombres en vivo, pero se lo vamos a recordar, tenemos aquí a Norma Chávez, que fue una de las ganadoras y también tenemos a Berenice de López, ellas concursaron, siguieron cada uno de estos pasos y bueno, ahora ya son las ganadoras. ¿Cómo están? Cuéntenos acerca de la experiencia primero, la historia de amor y luego cómo fue que ustedes se enteraron, porque yo creo que llevarse un premio así a uno lo emociona muchísimo. Bueno, buenos días. Mi historia de amor fue linda, fue linda, linda. Tengo muchas historias con mi esposo y pues yo amo los perros, ¿verdad? Y entonces, mi historia de amor que yo subí fue que yo, unos siete perritos llegan a mi casa todos los días. Entonces, yo estoy pendiente de darles su comidita a ellos. Sí. Entonces, a mí no me gusta que los maltraten, entonces yo los cuido a ellos, ellos ahí pasan afuera en la calle y cualquiera cosita, si ellos se enferman, ahí voy a comprarles la pastilla, yo se las doy. Yo amo los perros y también amo mi familia, ¿verdad? Claro. ¡Qué bonito! Como ya mi esposo, tenemos 27 años de estar casados y este premio me ha llegado hasta lo más profundo. ¡Ay, qué bonito! Ya el 8 de abril cumplimos los 27 años de estar casados y primero Dios nos vamos a ir a celebrar con este gran premio. Que gracias a Dolofín y a Ole El Salvador que me dieron una oportunidad de ganar y pues emocionada, emocionada. Ay, no, y nosotros nos emocionamos por usted también, de verdad que las cosas suceden en el tiempo debido, ¿verdad? Y bueno, usted ya está a punto de poder celebrar su aniversario y qué bien que va a poder tener ese estadía que es totalmente romántica también. Se premia por el buen corazón, ¿verdad? A los animales, así que muchísimas felicidades. Berenice, háblenos usted acerca de su historia de amor, ¿cómo se le ocurrió? ¿Cómo la mandó? Bueno, pues mi historia de amor inició hace cinco años. Yo estudiaba en la universidad, igual él, y nos conocimos, pero a mí no me fue así como que, ah, me gustó. Sí. Terminamos el ciclo, ya luego nos separamos, pero no cruzamos mayor palabra. Al tiempo nos volvimos a ver y yo dije, lo volví a ver. Interesante. Me interesa. Y lo empecé a tratar por Facebook, intercambiamos números de teléfono, igual. Pero casi no nos veíamos porque él es de la zona paracentral y yo de la zona central de la libertad. Pero pasó el tiempo y las cosas se dieron y pues un día me dijo él, me propuso matrimonio. ¡Guau! Y yo, bueno, y yo apenas tenía 20 años y dije, bueno, no lo voy a dejar pasar. Es mi momento. Es mi momento. Y nos casamos el 12 de febrero y pues las cosas empezaron. Fue un poco irónico porque durante los arreglos de la boda casi no nos veíamos porque yo estudiaba en la universidad. Y se llegó el día de la boda y yo, por fin se llegó este día. Hoy sí me voy para la otra zona y pues aquí estamos ya. ¡Ay, feliz! Cinco años de casado y pues en enero nos dieron la noticia que estamos esperando un bebé. ¡Ay, Dios mío! Y pues... Dice que bonito, de verdad que yo creo que... ¡Triple premio! ¡Qué bárbaro, de verdad que estas historias son hermosas! Sí, entonces pues... Y incluso yo le dije a él, bueno, ya nos casamos, veamos por algo nuestro, nuestro nidito y cuando venga el bebé ya tenemos algo. Y le dije, quizás cinco años van a ser los más difíciles porque vamos a pagar nuestra casa y pues nos hemos puesto a trabajar muy duro. Y aquí estamos ya a punto, ya poco falta para terminar de pagar la casa y no nos habíamos dado este espacio. Y gracias a Adolfini, ahora El Salvador lo ha hecho posible. ¡Felicidades, felicidades! Yo creo que es el sueño de todos y también las metas, verdad, poder siempre uno tener su casita y luego pues ya comenzar a darle lo mejor a nuestros hijos. Así que felicidades también por el bebé y qué linda historia, ya ve la historia de amor. Yo creo que siempre cautivan, uno queda soñando y es que cada uno tiene la propia historia, verdad, que lo hace feliz. Y Dolofín es por eso que los ha premiado. Sí, sí, o sea, Dolofín es una marca con más de 70 años ya en el mercado, es una marca sumamente reconocida, sumamente posicionada pues en la mentecita de nuestros consumidores. Y la verdad que más apoyar a estos consumidores, a estas historias de amor tan lindas y motivarlos a que nos sigan consumiendo, que sigan sintonizando pues solo El Salvador. Porque de verdad que como marca y como compañía pues tenemos muchas más dinámicas que los invitamos a que estén pendientes, verdad. Entonces, de verdad nos sentimos felices, de verdad, gracias a Dolofín y en nombre de Dolofín pues les damos las gracias por haber participado. Y les hacemos pues la entrega. Ahí tenemos, ahora vamos a hacer la entrega oficial del premio. Y si me recuerden, era una estadía, verdad, para que ustedes pudieran pasar, disfrutar en una de las playas más preciosas del Salvador y por supuesto en un hotel que es increíble. Así que de verdad, es una envidia pero de la buena, de la buena y dichosa de verdad que son ustedes. Así que vamos a proceder a hacerle la entrega a cada una de ellas gracias a Dolofín. Ahí está. Eso es para usted. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Gracias. Muchas felicidades y felicidades, Merenito. Muchísimas gracias siempre por la participación de todos ustedes porque nuestra audiencia es increíble. Y bueno, siempre nos traen dinámica, verdad, porque ya siempre que viene, viene con los ganadores. Mira, acérquese un poquito allá porque siempre viene con los ganadores. Y muchísimas gracias, de verdad, por siempre consentirnos también. Sí, no, gracias a ustedes, la verdad. Y como les decía, sigan esperando, sigan sintonizando en El Salvador porque se vienen muchas más dinámicas. Y aquí estamos presentes. Yo feliz de estar acá y de poder premiar a los consumidores fieles que tenemos. Qué bonito trae buenas noticias. Sí, 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 la verdad que sí. Y más con esos stories. ¡Claro! Ya que usted tiene suerte, participe todas las veces. ¿Quién sabe, verdad? Estamos con la de Foscroll ahorita. Sí, hay una de Foscroll. Entonces pueden participar en la de Foscroll. Luego vienen más dinámicas con otras marcas. Muchas más. Así que de verdad, gracias. Gracias a Aola El Salvador y a Dolofín y a los televidentes que sigan comprando Dolofín, consuman Dolofín porque es bueno. Y es cómodo, ¿verdad? Cada pastillita. Sí, es bien cómoda. Es súper accesible. Muchas gracias. Gracias, Nurma. Muchísimas gracias también, Berenice. Y bueno, por supuesto, Marisela, por siempre traernos tan buenas noticias. Yo quería mandar un saludito antes, por favor. Y como estamos viendo lo del amor y todo eso, ¿qué más? El amor de madre. Mi mami está cumpliendo hoy 70 años. ¡Ay! ¡Qué felicidad! Se llama Marina Comayagua. Así que felicidades, mami, te amo. Le dije que lo viera, que sintonizara. Así que te amo, mami. ¡Ay, felicidades a su mami, señora! Mire, su hija siempre nos trae alegría. Así que muchísimas felicidades. Así que ella va a estar feliz ahora. La vamos a llevar a alegría también. Bueno, ahora sí, miren, todos estamos felices, ¿verdad? Sí, todos felices. Es un día especial para cada uno de nosotros y en Casita esperamos que para usted también. Muchas gracias a todas. Con eso nosotros vamos a continuar con más de hoy. Gracias. Gracias. Y es para poder recolectar fondos y llevar a cabo nuestro programa de detección temprana de cáncer de seno. A través de este programa nosotros hemos podido en 11 años examinar más de 8 mil mujeres. Hemos diagnosticado más de 50 cánceres de seno y gracias a Dios el 80% de estas mujeres están bien. Hemos donado quimioterapia, kit de inmunohistoquímica, tenemos un banco de pelo donde apoyamos con pelucas más de 300 mujeres y aprovechar para darle las gracias a todas las personas que llegan a nuestras oficinas a donar su bello cabello. Y también tenemos apoyo psicológico. Entonces nosotros estamos conscientes de que el cáncer de seno es curable siempre y cuando se detecte a tiempo. Sí. Entonces esta caminata además de eso tiene como objetivo educar a la familia salvadoreña en la importancia que es de hacernos nuestros exámenes a tiempo. Sí, qué bonito que se haga una carrera con este propósito, ¿verdad? Bien positivo para que nosotros podamos apoyar, podamos prevenir cáncer porque la actividad física ayuda muchísimo y apoyar a todas aquellas mujeres con esos tratamientos, con esa detección temprana, con esta donación. Yo quiero que me expliquen algo por aquí porque estoy viendo ahorita el póster y dice que la convocatoria para héroes es a las 5.30 y la carrera a las 6.30. ¿Cómo así? Sí, claro. Lo que pasa es de que para los corredores hay que hacer un calentamiento previo. Ok. Entonces el cual es profesional es el que lo realiza. Entonces a las 5.30 de la mañana los corredores son como más activos, ¿verdad? Entonces sienten la frescura de la mañanita. Entonces no hay excusa. A las 5.30 y a las 6.30 ya comienzan a salir las carreras. Bueno, así que puede ir incluso en familia, ¿verdad? Claro que sí. A esa caminata. Claro que sí. Es bien importante eso. Es un evento familiar donde pueden llevar a sus niños, sus mascotas. Vamos a tener transporte. Si alguien se cansa, lo subimos, lo bajamos por el paseo escalón. O sea, es algo, va a haber muchos premios, rifas. Es un evento familiar, es una fiesta. Qué buenísimo. Y acá en pantalla tenemos el kit también que trae ya su visera, su camiseta también. Y trae su squeezy para que las personas lo sepan, ¿verdad? Este kit tan importante que es por su donación. Y me imagino que lleva su dorsal también para que puedan correr y caminar. Sí, sí, claro que sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Así nosotros vamos a continuar, miren, con más de Hola. Qué bonitos kits, lo que usted puede apreciar. Y que puede tener gracias a gente ayudando gente con esta caminata y carrera también que se avecina el próximo 13 de marzo. Vamos a continuar con más. Gracias. Pero aquí hay más información y es que Zeta Gas siempre está cerca de los salvadoreños. Nos sigue atendiendo y abasteciendo a El Salvador y solamente debes llamar al call center marcando el 22-06-7000. Es fácil aprendérselo. Lo repetimos. 22-06-7000. Tú llamas, solicitas tu tambo de gas en cualquiera de sus presentaciones y listo. Te lo van a llevar hasta la puerta de tu casa sin que tengas que salir. Y además en cada compra que realices ganas Zeta Puntos por cada libra, los cuales puedes cambiar en todos sus centros de canje a nivel nacional por productos muy útiles para tu hogar. Los horarios de atención del call center de Zeta Gas son los siguientes. De lunes a sábado de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los domingos de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Hay algunos centros de canje donde ya pueden llegar a cambiar todos esos Zeta Puntos y son los siguientes. Estaciones de Santa Ana, de San Miguel, de Ilopango a Popa y la sucursal en Metapan o la que le quede más cercana. Más información al 22-06-7000 y no olvides que Zeta Gas premia tu lealtad. Y aquí una muestra de lo mucho que va a poder encontrar en las diferentes estaciones de Zeta Gas. Hacemos una pausa y ya regresamos. ¡Nos vemos! Bye bye, cuídense. Cuídense. ¡Buenos miércoles! ¡Buenos miércoles!